Servicio a la habitación. Ok, es solo una broma, pasa. Por fin. ¿Dónde estabas? Te llamé hace cinco minutos. Estaba allá afuera, toqué y creo que nadie me escuchó. Por favor. No hay problema. ¿Ya está? Ahora te oiremos cada vez que te acerques a nosotros. Disculpe. Esto es inapropiado. Póntelo. Ahora. Sí, hazlo. Este es mi hotel. Si quiero, haré que estas campanas se vuelvan parte de tu uniforme. ¿Entendido? Bien. Limpia mis zapatos. Para empezar. Sí. Haz lo que dice. Es fácil. No puede ser. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Papá? Jessica, ¿qué hiciste? ¿Qué pasa contigo? ¿Humillar a los empleados? ¿Ruido fuerte? ¿Destrucción de la propiedad? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Papá, no tuve nada que ver con eso. Esa criada se puso loca y fue grosera conmigo. Es una criada. Y eso es inaceptable. Deberías despedir a esa grosera. ¿Grosera? ¿Lo estás llamando grosera? Increíble. Y además, ¿qué haces en la habitación a las dos de la tarde? ¿Por qué no estás en clase? Deberías estar en la escuela. Estamos en descanso universitario, papá. Sabes lo agotada que estoy. Alicia y yo solo queríamos relajarnos, pasar un buen rato. ¿Llamas a esto pasar un buen rato? Ah, yes, te he consentido. Y ya te has tomado demasiado tiempo libre. Eso no es cierto. Estudio todo el tiempo. No tengo energía para nada más. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Míralo bien. Jessica, tienes que aprender el valor del dinero. No crece en los árboles. Y ya que conoces tan bien el trabajo de una camarera, vas a trabajar como una de ellas en este hotel. Durante un mes o dos. ¿Qué? ¿Es una broma? No. No voy a hacerlo. Por supuesto que lo harás. De lo contrario, no vas a ver mi dinero nunca más. Ni un centavo. ¿Entendiste? ¿De eso se trata? ¿Ahora me pones condiciones? ¿De acuerdo? Yo tengo mi condición. Si lo hago bien, me quedaré con tu tarjeta dorada. Ok. Es un trato. Trato. ¿Qué estás mirando? No olvides tus guantes. Estos productos químicos pueden dañar tu piel. No quiero tus consejos. Ok. Los nuevos huéspedes estarán aquí en media hora. ¿Crees poder terminar eso? Hay cera en toda la alfombra. No puedo sacarla. El resultado de otra cena romántica. Hay parejas muy raras. Pero podemos resolverlo. ¿Qué haces? Está caliente. Limpiaré aquí y tú puedes ir a servir el desayuno. Hay dos pedidos para las habitaciones 412 y 613. Ok. Pero pasa primero por la 412. El señor Baxter necesita tomar su medicina con la comida. Ajá. Y luego ve a la habitación 613. Pero no le des tostadas. Ella está a dieta. ¿Cómo recuerdas todo eso? Ser camarera no se trata solo de hacer limpieza. Mi trabajo es cuidar de la gente. ¿Qué pasa? Mi trabajo es cuidar de la gente. Guau, Jess. Chicos. Jess está disfrazada de sirvienta. En primer lugar, no soy una sirvienta. Soy camarera. Y en segundo lugar, esto no es un disfraz. Estoy trabajando. ¿Tú? ¿Trabajando? Deja de actuar como una tonta. Limpiaré y me iré. ¿Irte? De rodillas. Sirvienta. Escucha bien, Alicia. Vete de aquí. Este es mi hotel. No lo olvides. Le diré a tu padre que no estamos en descanso universitario. Sí. Creo que se sorprenderá al saber que su encantadora hija fue expulsada hace seis meses y ha gastado el dinero para su educación. Así que cállate y haz lo que te digo. ¡Oye! Sí, tú. Sirvienta uno. ¡Adelante! Yo lo haré. Vete. Y has olvidado tu... accesorio. ¿Cómo te atreves? ¡Oye! Jess. Tú... Es broma. ¿Solo bromeas? Esto no es divertido. Esto es grosero y humillante. Tú... Lamento haber tenido amistades como ustedes. Son detestables. Viola, lamento mucho haberme burlado de ti. Estaba perdida. Pero ya no soy como ellos. Ahora, váyanse de aquí. No nos vas a echar porque le contaré a tu padre sobre la universidad, sobre todas las... Sobre todas las... Mereces saber la verdad. Me gustaría que lo hicieras. Ahora será mejor que se vayan antes de que pulse el botón de seguridad. Porque a la seguridad del hotel le encanta tirar a la gente a los arbustos. No te atrevas. ¡Oigan! ¿Dónde está mi bolso? ¡Esperen! ¿Quién me va a llevar a casa? Tú. ¡Oigan! ¡Espérenme! ¿Papá? Escuché que echaste a unas personas de una suite. Supongo que perdiste la apuesta. ¿Sí? Creo que te fallé. No solo con ese trabajo, sino con todo en mi vida. He humillado. He insultado a la gente. Les he mentido. Incluso a ti. Papá. Me expulsaron el semestre pasado. Estoy muy... avergonzada. Debí decirte la verdad, pero en lugar de eso me quedé con todo el dinero que ahorraste para mi educación. Y lo malgasté. Estoy muy avergonzada. Conseguiré un trabajo y te pagaré cada centavo que te he quitado. Lo prometo. Estoy orgulloso de ti. ¿Orgulloso? Sí. Después de lo que hice. Todo el mundo comete errores. Todos. Pero eso no nos hace malas personas. Lo que lo hace es no estar dispuesto a enmendar esos errores. ¿Quién sabe? Tal vez un día serás gerente de este hotel. Pero todavía te falta mucho. ¿Qué opinas? Papá. Gracias. Me alegro de que creas en mí, pero creo que hay alguien que merece este trabajo más que yo. Se podría decir que vive aquí y me ha enseñado mucho. Papá, el hotel sería mejor gracias a ella. Y creo que me quedaré trabajando medio tiempo como camarera y volveré a la universidad. Todavía tengo mucho que aprender. Cariño, todos tenemos mucho que aprender. Te quiero. Yo también te quiero. Qué orgullo, hija.